Música Haz llover sobre ese lugar, sediento estoy de ti Ven y sacia hoy la sed que hay en mi, lléname de ti Ven que necesito que refresques mi interior Ven que quiero más de ti, rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia tremeciendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mi Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mi Ven que quiero más de ti, rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia tremeciendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti Señor Ven que quiero más de ti, rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia tremeciendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mi Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mi Lluvia cae 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 hoy sobre mi